Algo que debo encontrar La casa está llena de sol Erociendo vacío mi corazón Tiro al espejo y soy yo Pero voy perdiendo el valor Que me hace falta es brillo y caos Lo que suena toda mi alma Siguiéndome siempre noche y día Viendo la vida sin ilusión Abro la ventana y caigo En un horizonte y en la distancia De ir a buscarte hasta el final Cambiaré las rutinas de tiempo Poneré mi vestuario al revés Abriré la puerta de mi corazón Ya vi que la guerra sin fin Si algo me toca Podría morir Vi el mundo lleno de equivocación Oh que soledad toda mi alma Matándome más cada día Dándome muerte cuando quiero más Señor Abro la ventana y caigo En un horizonte y en la distancia De ir a buscarte hasta el final Música Lo que suena toda mi alma Matándome más cada día, tentándome muerte cuando quiero pasión. Abro yo ventana, hay luz, hay un horizonte en la misa en mi piel, voy a ir a buscarte hasta aquí. Oh, qué soledad, toda la mirada, siguiendo mi sangre, noche y mi piel, viviendo la vida sin ilusión. Abro la ventana, hay luz, hay un horizonte en la misa en mi piel, voy a ir a buscarte hasta aquí. ¡Vamos, qué soledad, toda la mirada, siguiendo mi sangre, noche y mi piel, voy a ir a buscarte hasta aquí. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 I just can't tell you what's the price I am told I have no country now I am told I am a lie I am told that modern history books may forget my name we can all be refugees sometimes it only takes a day sometimes it only takes a handshake or a paper that it is signed we all came from refugees nobody simply just appeared nobody's here without a struggle and why should we live in fear of the weather or the troubles we all came here from somewhere thank you thank you I hope that you have a nice evening I hope that you have a nice evening I'm all welcome I'm out of Iraq I'm going to sing with my current career I'm Ira Kees and I hope that you have a nice evening thank you all thank you and I hope that you have a nice evening let's go yeah 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí viene el aire de la noche cae en mi cabeza como un memoria cae en mi cabeza como una nueva emoción Quiero caminar en el open wind Quiero hablar como los lovers Quiero dive en tus oceans Si es raining with you So baby talk to me Like lovers do Walk with me Like lovers do Talk to me Like lovers do I wanna walk I wanna talk I wanna talk I wanna dive into your ocean Is it raining with you So baby talk to me So baby talk to me Like lovers do Like lovers do They talk to me Like lovers do Like lovers do So baby talk to me I wanna walk I wanna walk I wanna walk I wanna dive into your ocean Is it raining with you Is it raining with you Here it comes again Thank you ladies and gentlemen Thank you ladies and gentlemen Thank you I give you over I give you over Thank you I give you over Thank you The smell of the fish And when you ask For my story How we came to be blown along your streets In rags I remember only the last hot light at the rail side How to make you imagine How to make you imagine Our squares and streets The glass like falls of water The gold leaf in the opera houses There were summer birds Gold as weeds The scent of coffee and hava Rising from marble tables And on dark afternoons The tramps grinding on red rails Around the corners of plaster palaces Such a babble of empire Now extinguished We can never go home Only ghosts remain to know That we exist It doesn't make you imagine And we're still me I'm just a little me Cause I'm real spectacular To be here in the city Yes I'm looking to be fine In the fall of the cloud again Meet the back of radio I'm just a little me Feeling in the same old days Woah oh 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 Why's my life so pouring Woah ooh oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!